Bueno, buen día a todos, muchas gracias por estar acá. Vamos a hacer una conferencia de prensa que ya tiene cierta habitualidad en el marco de la Expo Prado. Nos acompaña hoy Fernando Gil, el gerente general del Instituto Nacional de Carnes, y Jorge Acosta, el gerente de información del Instituto Nacional de Carnes. Vamos a hacer las tres presentaciones breves y después, por supuesto, quedamos a disposición de ustedes para preguntas. Hoy es una fecha muy especial para el Instituto Nacional de Carnes. El 8 de septiembre de 1967 se promulgó la ley por la cual se creó el Instituto Nacional de Carnes, que posteriormente en distintos instrumentos legales se fue modificando su estructura y sus contenidos, pero esencialmente lo que se estableció hace 50 años ha sido lo que ha marcado la línea conductora de esta institución durante todo este periodo. De más está decir que han sido 50 años tremendamente cambiantes, sobre todo para lo que involucra a la actividad central del Instituto. Como ustedes saben, yo tengo dos años y medio en esta institución, de manera que no soy la persona más adecuada para hablar sobre toda la parte emotiva, afectiva y de orgullo que genera en los integrantes del Instituto la trayectoria que tiene. Pero sí puedo mencionar dos cosas que son relevantes y que en mi accionar como presidente las palpo permanentemente tanto en el mercado interno, en el país como en el exterior. Y el Instituto Nacional de Carnes ha logrado en estos 50 años construir una imagen, construir un prestigio, construir un reconocimiento en los distintos actores que están involucrados, en la sociedad en su conjunto, en los actores de gobierno que tienen que referirse al Instituto por distintos motivos de su gestión. Un enorme reconocimiento en todo el trabajo que se ha hecho, en toda la información que el Instituto genera y en todos los aportes que, como le compete la ley, le corresponden en asesoramiento al Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con la Política Nacional de Carnes. Y en el exterior, cuando uno está visitando países donde INAC hace su actividad de promoción, donde por distintos motivos hay que estar presente, sea que uno participa de actividades técnicas o comerciales o diplomáticas o de acceso a un mercado, es una profunda emoción que uno siente cuando los actores del nivel que tienen nuestros colegas y competidores de los principales países, de las principales potencias del mundo, como lo son Estados Unidos, como lo son países europeos, como lo son Australia, como lo son China en este momento, el enorme reconocimiento, respeto y valoración de lo que es el Instituto Nacional de Carnes. De manera que, con esta visión de tan poco tiempo de estar en este cargo, es lo que yo puedo tributar como homenaje a quienes han dedicado su vida, su familia, su futuro, a una institución tan prestigiosa. También por este hecho tan significativo, quizás algunos de ustedes que tengan la expectativa de llegarse a algún chisme, algún comentario coyuntural, no se vayan con la satisfacción que tienen por lo menos en la presentación que nosotros vamos a dar, porque no queremos hablar de la coyuntura ni de los problemas candentes de momento en la presentación, no nos escondemos ni le rehuimos a ningún tema. Pero nos parece que el mejor homenaje para el Instituto es dar una mirada de futuro, por supuesto que haciendo reconocimiento a lo que ha sido la trayectoria. Y por eso, más que nada, queremos aprovechar para hablar de algunos temas que hacen a la vida actual del Instituto y muy amparados en un eslogan que ha desarrollado el gerente general y su equipo en los últimos años, y seguramente se va a referir, que es honramos el pasado, desafiamos el presente y construimos el futuro. Le robé esa frase al gerente general, pero creo que hacen al espíritu de esta charla que estamos teniendo hoy. Honramos el pasado, desafiamos el presente y de lo que se trata es construir el futuro. ¿Por qué desafiamos el presente? Y eso es muy importante, lo hemos dicho en otras instancias de este tipo, de una situación excepcional que pasamos durante los primeros años de la década del 2000 en la cual los precios subían, subían y subían y parecían que llegamos al techo y seguían subiendo. Entramos en una fase de meseta del 2011 al 2015, luego un pequeño escalón hacia abajo y nuevamente una meseta que parecería que levemente hay una tendencia a la suba, pero que es muy distinto trabajar en un contexto donde todo es mejor cada año que en un contexto donde ahora, con un escenario estable, con números más ajustados, hay que trabajar y hacer que el negocio sea sustentable y mejore. Y ese es el gran desafío que tenemos que hacer al presente. En ese sentido, lo que nosotros hemos trabajado en el Instituto con el equipo técnico, voy a mencionar algunas cosas importantes que tienen que ver a esa construcción. En primer lugar, se realizó sobre fines del año 2015 una reestructura del Instituto Nacional de Carnes que apuntaba a tocar dos o tres aspectos que esperamos y apostamos fuertemente que en unos años vayan dando grandes resultados. El primer punto es que se creó una gerencia de conocimiento, como todos ustedes saben. Esta gerencia lo que busca es contar con tiempo humano, con recursos económicos y con infraestructura para pensar, que normalmente las gerencias en el trabajo intenso del día a día no tienen. Y a su vez esta gerencia lo que permite es insistir mucho en el trabajo interdisciplinario, interáreas dentro del Instituto para lograr los mejores resultados. Estamos muy conformes con los avances que se han logrado. Por ejemplo, ustedes han escuchado últimamente hablar de la implantación del sistema de certificadores automáticos que tenemos que llevar a cabo en base a la ley, al decreto del 310 del año pasado, donde se dio el dressing. Bueno, esta gerencia es la que ha tomado el liderazgo de este proyecto para hacer los estudios necesarios y la implementación del mismo hasta que se terminen de poner en marcha los equipos, por supuesto, que coordinándose con todas las áreas competentes dentro del equipo. Entonces, esto es un ejemplo y seguramente vamos a ver algún otro más adelante. El otro tema muy importante es el fortalecimiento de la gerencia de marketing. La gerencia de marketing, para los desafíos que tenemos, para el momento actual en los próximos años, carecía de la fuerza suficiente en términos de recursos humanos para enfrentar estos desafíos, hemos ido incorporando personal en forma gradual, reasignando personal dentro del instituto y sobre todo reenfocando algunas actividades muy importantes. Por ejemplo, la gerencia de marketing hoy tiene un área de inteligencia de mercados en desarrollo y con grandes potencialidades para aportar a los temas que requieren marketing, la definición de estrategias de marketing y, por supuesto, que todo lo que es definición de las estrategias y oportunidades de acceso a mercados para coordinarnos después con las autoridades del gobierno en esa gestión. El otro aspecto ha sido el fortalecimiento del área de dirección. El instituto es un organismo particular con un área política que es la Junta, con un peso muy importante y con una estructura gerencial. Se ha buscado fortalecer la interacción entre la Junta y la Gerencia General y las demás gerencias para dar un correcto seguimiento e implementación de las grandes estrategias del instituto y quizás en un tema más puntual, pero no por eso, no sumamente reverto y relevante, se formalizó y se creó dentro de la Gerencia de Contralor de Mercado Interno una jefatura de inocuidad. Es tremendamente importante que el tema de la inocuidad de las carnes en la cadena comercial, que es una de las competencias fuertes e importantes que la ley establece el Instituto Nacional de Carnes, tenga el debido contenido en términos de recursos humanos y planes de trabajo para cumplir el objetivo. Otro tema bien importante que se han ido implementando y que están dando excelentes resultados es la creación de áreas de coordinación y consulta coordinadas entre las gerencias del instituto y los representantes políticos de la Junta, incluso con áreas del gobierno. Y en esto yo quiero poner dos ejemplos. INAC funciona desde el fin del 2015, un comité consultivo de marketing. Este comité consultivo de marketing está integrado por la Gerencia de Marketing del Instituto, por representantes de las gremiales de la industria, tanto de CIF como de ADIFU, y representantes de las gremiales de los ganaderos. Y en este comité se analizan los distintos desafíos, las oportunidades, y las estrategias y los instrumentos con los cuales avanzar rápidamente en el trabajo de posicionamiento de las carnes que está requiriendo en el momento actual. Este comité ha sido fundamental para lograr un involucramiento coordinado, alineado y de apoyo consensuado de todos los actores de la cadena en cuáles son las mejores políticas de marketing para el instituto. Y por supuesto que eso da una amplísima libertad de acción después a los técnicos para llevar a cabo estas estrategias. En el momento actual, INAC está dando un paso trascendente, que es el de acercarse al consumidor final en los mercados de exportación. Bueno, hasta ahora, INAC ha hecho un trabajo excelente de posicionarse muy bien en el primer paso del Frente de Batalla, que son los importadores y los mayoristas. Ese trabajo en las ferias de lograr un enorme reconocimiento con ese primer actor de la cadena comercial de los países de destino, se ha hecho sobresaliente. Y como decía al principio, en esa presencia que hacemos generalmente compartida con nuestros colegas y competidores de los demás países, se ha hecho donde nuestros competidores y colegas nos miran con respeto y nos saludan como uno de los principales países actores en el concierto internacional de comercio de carnes. Pero tenemos que dar un paso más. Y entonces hoy hay una fuerte apuesta en los programas de promoción hacia acciones concretas que nos acerquen a conocer más los intereses del consumidor final, los hábitos del consumidor final y por supuesto que acciones concretas de atraer al consumidor final hacia el interés de las carnes uruguayas. Esto significa que se van a realizar trabajos de estudio, se están contratando consultoras para hacer trabajos de estudio, de hábitos de consumo, de hábitos de compra en los mercados de destino y se está trabajando con los exportadores en instrumentos concretos a la medida de cada uno para trabajar en el posicionamiento en determinados segmentos del mercado de su producto. El otro comité que se creó y también está siendo muy exitoso lo llamamos Agenda Nacional de Acceso a los Mercados Cárnicos este equipo interdisciplinario más complejo están técnicos del Instituto Nacional de Carnes representantes de la industria exportadora de la Cámara de Industria Frigolífica y de la Asociación de la Industria Frigolífica del Uruguay representantes del Ministerio de Ganadería del Área Higiénico-Sanitaria de Servicios Ganaderos y de la Unidad de Asuntos Internacionales y representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este equipo hizo un inventario de oportunidades de acceso a los mercados un inventario muy extenso y trabaja mensualmente en trabajar cuáles son las gestiones que hay que realizar para ir concretando en temas macro como puede ser el acceso al mercado de Japón o en temas más puntuales como puede ser el de mejorar el acceso a un determinado producto ejemplo carne con hueso en el mercado de Sudáfrica que es uno de los ejemplos que se ha trabajado porque hay un producto que es el rabo que parecería que en Sudáfrica tiene una gran demanda el rabo con hueso entonces esas oportunidades que surgen de la dinámica comercial de los exportadores son puestos en agenda y se trabajan mensualmente generando entonces acciones concretas que los distintos actores tienen que llevar a cabo y esto está siendo también sumamente interesante. En este marco y para no ser extenso ni extremadamente detallado les quiero comentar dos o tres grandes líneas de acción el primero el del posicionamiento de las carnes uruguayas en el exterior como comentábamos y acá hay que tener en cuenta que cuando uno dice posicionar las carnes uruguayas lo primero que piensa es en la parrilla y en el bife angosto o en el bife ancho un producto de alta calidad y tenemos que tener en cuenta que eso es apenas el 10% de la producción de Uruguay y está enfocado prácticamente en el mercado europeo algo en Estados Unidos posicionar las carnes uruguayas es mucho más complejo que eso lo que va a China que es el 50% de las exportaciones la gran mayoría de eso es carron y brazuelo cortes del delantero falda, pecho y tenemos que identificar donde está el interés del consumidor chino por esos productos y donde trabajar para ser atractivo el producto carnes uruguayas para esos consumidores ese es el gran desafío que tenemos el otro aspecto relacionado pero no es exactamente de posicionamiento es que ya a esta altura y no podemos dejar de involucrarnos fuertemente es que en los mercados destinos los principales mercados destinos es necesaria una mayor presencia del Instituto Nacional de Carnes como así lo tienen nuestros colegas y competidores el mercado chino explotó en pocos años hoy se están exportando 20 o 25 contenedores por día a China eso requiere una intensidad de trabajo muy importante de los exportadores y requiere una intensidad muy importante de estar al tanto de cambios regulatorios que ocurren China rápidamente quiere estar con condiciones de acceso con condiciones de no cuidado con condiciones de acceso de cuidado de su población idénticas a las de los países occidentales y eso significa que día a día salen nuevas reglamentaciones nuevas regulaciones y hay que estar permanentemente informado de estos cambios porque cuando nos damos cuenta hay una etiqueta que está mal o hay un producto que no está presentado en las condiciones que una nueva disposición establece y eso requiere una presencia mucho mayor en el detalle para asegurar un flujo comercial estable y sustentable bueno eso es otro de los desafíos que tenemos por delante y después mirando un poquito temas del actual interno porque siempre queda como relegado hay un enorme desafío y es en lograr definitivamente que en todo el territorio nacional logremos ofrecer crear las condiciones para que esté disponible para el consumidor final y cuando digo todo el territorio nacional me refiero a los gobiernos departamentales que tienen zonas alejadas de los principales centros poblados donde el instituto realizó durante el año 2016 un relevamiento zona por zona al 100% del territorio identificando los lugares donde por distintas causas no está disponible de la manera ideal los productos cárnicos y ahora nos enfrentamos el enorme desafío de junto con los gobiernos departamentales y el ministerio del interior y el ministerio de ganadería trabajar para levantar esas restricciones este es un trabajo de largo aliento no vamos a ver resultados inmediatos pero es uno de los grandes desafíos y obligaciones que el instituto nacional de carne tiene que llevar a cabo y me parece interesante nombrar un aspecto puntual en este sentido que son las fiestas tradicionales las fiestas tradicionales generalmente no se realizan cumpliendo todas las exigencias de inocuidad que se requieren respetamos enormemente el tremendo valor cultural y social que tienen las fiestas tradicionales pero también es un tema que si Uruguay quiere ser líder absoluto mundial en temas carnes es un ejemplo que tenemos que dar al mundo y esto parece tremendamente complejo y muy difícil de lograr pero yo creo que vale la pena destacar una entidad y una fiesta que ha logrado superar estas restricciones que es la cooperativa del Fogón de Sarandí del G que ya van dos años y ya estamos encaminando para el tercer año su fiesta del Cordero Pesado que este año va a ser la decimoctava edición ya se realiza cumpliendo todas las condiciones de inoculidad es una fiesta de las más tradicionales que hay donde bajo en las orillas del arroyo del río bajo montes de eucaliptos y con condiciones de parque como todos disfrutamos en cualquier ciudad hoy se está realizando una fiesta donde se asan cordelos y se hace una competencia de asadores cumpliendo todas las condiciones de inoculidad y creo que es de destacar y realmente me gustaría que los amigos de la prensa destaquen el esfuerzo que está haciendo la cooperativa del Fogón con esta fiesta tradicional porque nos gustaría que fuera tomada como ejemplo por otras organizaciones sociales de distintos departamentos que realizan fiestas similares y que nos gustaría en unos años poder decir que hemos avanzado significativamente en este aspecto y por último para ya me extendí demasiado la veo a Betris nerviosa este un aspecto que hemos descuidado y la presentación anterior creo que es muy importante es el tema de la carne aviar la carne aviar es la segunda carne en importancia en el consumo del mercado interno es un sector que merece elevar sus estándares de trabajo tenemos productos excelentes en el país pero hay un amplio espacio para mejorar los estándares de trabajo y NAC y la cámara de procesadores avícolas estamos trabajando fuertemente para dar avances significativos en los próximos meses y años para permitir que este sector se vaya profesionalizando y ofreciendo un producto mejor para hacer honor a que es la segunda carne en importancia que se está consumiendo ese no era el último el último es el siguiente y es que el otro tema de mediano plazo que le estamos dando una enorme trascendencia NAC y el INEA han firmado un convenio de cooperación muy desafiante que significa tomarlo como socio estratégico principal a línea para trabajar como entidad científica y tecnológica clave para todos los temas de carnes en el país particularmente lo que es carne bovina por supuesto atacando los temas más importantes que son el de la sustentabilidad ambiental salud y nutrición producción productividad y calidad de carnes con enfoque económico comercial y con por supuesto generación de argumentos que nos ayudan en el posicionamiento de las carnes este convenio se gestiona desde la gerencia de conocimiento y esperemos que también permita un mejor enfoque y mayor desafío en líneas de investigación a nivel de línea y de distintas entidades científicas y académicas que podamos coordinar conjuntamente con ellos para trabajar en todos los temas que hacen las carnes como vieron no hablamos nada de la coyuntura todo el futuro si tiene nada de la coyuntura después estamos a disposición Fernando bueno trataré de ser breve a ver en cuanto a los 50 años del INAC creo que el principal tributo que uno le puede hacer es que lo he dicho varias veces que en varias entrevistas que yo siento que trabajo en el mejor lugar que puedo trabajar acá en Uruguay o sea si a uno le gusta la adrenalina y los deportes extremos trabajar en el INAC es fantástico porque tenés todos los temas que puedas tener y encontrarse lugares en el mundo que jamás en la vida pensabas que ibas a estar como me pasó una vez a mí en norte de China había dos personas que me perseguían enormes y cuando pregunto era una cuerda espalda que me había puesto el gobierno de la provincia porque se supone que no era tan seguro y uno dice ¿qué hago acá? bueno trabajaba por la carne en Uruguay o sea que al que le gustan los deportes extremos la adrenalina es un lugar fantástico en cuanto a la frase la frase a la que dio la evolución el presidente honrar el pasado desafiar el presente y construir el futuro es acuñar después de estar escuchando durante mucho tiempo a los fundadores del INAC como yo digo que es una generación que se está yendo del INAC yo creo que eso es bastante significativo en el 2005 si uno mira el 2005 y mira el 2020 en 15 años la plantilla que se conserva de gente del INAC es simplemente el menos del 15% imagínense lo que es el cambio de gente generacional eso también nos da por un lado honrar el pasado para estar a la altura de todo lo que ha hecho el INAC en todos estos años con gente que fundó esta organización de una forma fantástica que tuvo el crecimiento del sector y nos hace que tengamos que estar desafiando el presente continuamente con lo que yo les decía la adrenalina que estaba buenísimo pero también construir el futuro y construir el futuro nosotros esta generación cuando nos toca 46 años no soy ni joven ni viejo uno piensa que soy joven pero uno es joven pero no es tan joven es preparar una organización como el INAC donde se trasladan esos valores fundacionales y donde esté abierto a recibir una nueva generación que piensan distinto a nosotros y no peñarnos con esa generación simplemente darles la oportunidad para que se desarrollen desarrollen todo su potencial en pos del instituto y en pos del país yo creo que es el mejor tributo que uno le pueda hacer cuando le toca estar trabajando en el INAC y el instituto cumple 50 años lo hallamos al tema que me toca hablar espero no explayarlo mucho que es la internacionalización del instituto o sea cómo es que el instituto se está moviendo en el medio exterior y con qué objetivos yo creo que acá la primera cosa que hay que decir es recordar siempre que el instituto nacional de carnes tiene una visión fundamentalmente comercial nosotros tenemos que olvidar que este negocio es por plata y cuando uno dice que es por plata significa cómo podemos sacar más plata con esta misma cadena por un lado diferenciándonos y que alguien en el mundo esté dispuesto a pagar más cuando nos comparamos con los competidores o tratando de hacer más eficiente la cadena entonces por tanto en vez de tener n costos tenemos menos y nos queda más valor agregado y eso es lo que nos mueve van a ver que nosotros en el 2016 cuando reformulamos el plan estratégico valoramos lo que venía con lo que veníamos nacieron cuatro pilares de los cuales algunos ya estaban el primer pilar era el posicionamiento internacional primer eje estratégico el segundo proceso de valorización de nuestras carnes el tercero intensificación sostenible y el cuarto capacidades institucionales ¿por qué lo nombro? porque van a ver que muchos de estos ejes estratégicos un instituto comercial no lo puede hacer solo entonces realmente desde el 2015 nosotros lo que hemos hecho es abrirnos muchísimos al medio y trabajar muy estrechamente cooperando con quienes integran la Junta de Lina que son los frigoríficos y los productores pero también con otras organizaciones como resulta Línea El Sul y gente que seguimos arrimando un ministerio de salud estamos trabajando estamos trabajando con el MIDE la Sociedad de Nutricionistas la Sociedad de Pediatría o sea nosotros no podemos hacer o sea tenemos que hacer lo que sabemos y de lo que no somos tan fuertes y no tenemos por qué saber lo que tenemos que hacer es asociarnos y no desperdiciar tiempo en el recurso alimentando el agua tibia porque ya hay otro que lo hace eso nos ha generado también tener que desarrollar mucha capacidad de poder hablar escuchar y de ser concretos para tener proyectos que muevan la aguja porque si no nos quedamos para quedar discutiendo es más lindo en un bolicha de la noche que en el horario de trabajo en cuanto a la internacionalización y acá está ¿cuál es el objetivo del instituto cuando se internacionaliza? si ustedes acuerdan uno de los ejes que dije es el de posicionamiento posicionamiento por un lado para que tenga mayor valor nuestra carne en el contexto internacional ¿cuál es el rol del INAC en eso? por un lado el rol de marketing que uno dice bueno fácilmente eso lo imagina pero el otro rol que desde el 2012 se propuso el INAC que ha avanzado es estar en aquellas mesas de discusión donde se hablan de las reglas que luego norman o regulan el comercio internacional de la carne donde se disputan reglas para regular ese comercio internacional de la carne estamos discutiendo cómo es que nos cubrimos de eventuales amenazas o cómo podemos capturar oportunidades y voy a algo que realmente nos mueve cuando nosotros estamos en estos en estos lugares discutiendo en estas mesas a mí como INAC y como uruguayo no les tengo absolutamente miedo a ninguno a ninguna norma que pongan en el contexto internacional creo que el Uruguay realmente por los sistemas que tienen arriba de su producción y cómo lo controla es de los primeros países en el mundo sino el primero quiere decir que cuando nosotros discutimos eso en la mesa y están diciendo que van a poner normas mayores los mercados de más exigencia o algunos mercados donde nosotros estamos presentes más que ver una mesa lo tenemos en una oportunidad ahora esa oportunidad de alguna forma tiene que ser trabajada para que no sea una norma que simplemente cumple el Uruguay sino que cumplan todos los que lleguen a ese mercado y nosotros en esa mesa queremos estar discutiendo porque al igual que otros competidores queremos tener una ventaja porque nuestro sistema de producción es enormemente superior en temas de control y en lo que aprecia el consumidor moderno es comparado con otros países que o por el tamaño o por las circunstancias no pueden ejercer los mismos controles cuando nosotros estamos a nivel internacional discutiendo discutimos de esto por un lado cosas que pueden ser amenazas ver como las podemos bajar pero sobre todo aquellas cosas que puedan ser oportunidades que se basen en nuestro solo sistema de producción y de control de la producción que tenemos en la fase primaria y en la fase industrial y me atrevería a decir hasta las exportaciones porque sabemos a donde llega absolutamente todo y a qué puerto siendo así una de las cosas y para tratar de llevarlo a hechos concretos simplemente para que lo tengan a modo de apuntes así en quillo, carne y todo esto que acabo de decir lo primero desde el año pasado en la oportunidad del Congreso Mundial de la Carne en el 2016 el INAC logró tener la vicepresidencia de la Oficina Permanente Internacional de la Carne y uno dice bueno ¿por qué eso es importante? yo diría que los PIC hasta el 2012 fue siempre un lobby internacional internacional defensivo cada vez que le decían algo a la carne salíamos a pelear no es que no era así salió el informe del cáncer no, no puede ser etcétera bienestar animal las reglas que regulan el comercio internacional de bienestar animal y entonces como tenemos distintos miembros de 100 países distintos había algunos que le pagan más que a otros pero salíamos a defender que se había pasado la mano con las reglas etcétera desde el 2012 en adelante la OPIC en realidad empieza a tener una estrategia ofensiva de decir yo quiero estar sentado en la mesa discutiendo estos temas con quienes me acusan o con quienes acusan que la carne puede provocar determinadas consecuencias o por el estar animal o por la salud etcétera o por la sustentabilidad quiere decir que de alguna forma lo que acabo de decir DINAC con lo que estaba pasando en la OPIC teníamos exactamente el mismo sentido es decir queremos estar discutiendo donde se resuelven cosas y donde luego nos afecta desde el punto de vista de las normas que regulan el comercio por tanto era un aliado espectacular por suelta desde el 2012 y 2016 cuatro años después podemos decir que estamos tan metidos que tenemos la vicepresidencia ¿a dónde hemos llegado? con ellos primero a un grupo de sustentabilidad que gira en el marco de la FAO y la FAO está en el marco de las Naciones Unidas quiere decir que lo que se discute ahí al principio parece que es medio light medio bobo pero termina siendo con lo que luego los países se sientan y discuten a ver cómo regular el comercio estamos en un grupo que se llama LITMAS y diría que es el principal grupo que existe hoy en el mundo que encara los temas de sustentabilidad con un fuerte componente técnico están trabajando para nosotros más de 150 de 150 a 200 investigadores alrededor de todo el mundo viendo cómo objetivamente